Tú, yo, la luna, el sol, el de abril, el de la rosa y el de abril. Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, el de invierno, por invierno, eso es el amor. Sí, señor, dame un beso, ay, dame un beso, sí, 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 dame un beso, Ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 sí Dame, dame, dámelo por favor Sí, señor Tú Yo La luna El sol L.A. Él La rosa y el clavel Primavera, la espera Verano, la mano Otoño, purétonio El invierno, un infierno Eso es el amor ¡Sí, señor! La rosa y el clavel Ella, él, la rosa Y el clavel Primavera, la espera Verano, la mano Otoño, purétonio El invierno, un infierno Eso es el amor ¡Sí, señor!